Y en línea está con nosotros, quien es la directora administrativa del hospital, María José Acerenza. María José, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. El equipo de la Finur te saludo. Un placer. Hola, buen día, chicos. Hola, Pablo. Hola, Agustina. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, María José, me imagino contenta por este nuevo equipamiento y contenta también la comunidad de la Villa de Merlo. Sí, exacto. Ayer, bueno, ayer fue un día de mucha alegría para nosotros, para todo lo que es la comunidad hospitalaria, porque esto facilita muchísimo la tarea y acorta mucho los tiempos, ¿verdad? Recordemos que, bueno, esta innovación de generar laboratorios descentralizados de lo que es COVID y dengue en diferentes puntos de la provincia arrancó en el mes de noviembre, cuando se inauguró este laboratorio en Villa Mercedes y en el laboratorio de salud pública. Luego, en el mes de diciembre, fue en el Hospital de San Luis y, bueno, felizmente nos toca a nosotros ahora en el mes de enero, donde en el día de ayer ya se procesaron las primeras muestras de extracciones que se realizaron acá en la localidad. María José, esto de tener las muestras propias garantiza dos cosas. Primero, la inmediatez del resultado. Y segundo, un importante avance en materia de salud. Exacto, es una inversión muy importante, porque primero le damos mayor jerarquía y complejidad al hospital, ¿verdad? O sea, cuando vos ya no tenés que enviar a procesar a otro lado, es porque tenés mayor complejidad en tu hospital, por lo cual eso facilita, acorta los tiempos. Y recordemos que bajo la campaña que estamos en este último tiempo, donde se incentiva el hisopado y el testeo permanente, que es una forma de prevención, el hecho de tener los resultados mucho más rápidos implica también que se haga un aislamiento temprano y evitemos mayor cantidad de contagios. O sea que esto, la verdad, que nos pone muy felices y cierra por todos lados, digamos, no tiene desperdicio. Así que fue de mucha alegría el día de ayer y, bueno, recordemos que el equipo de bioquímicos que nosotros tenemos en laboratorio se armó un equipo aparte que se estuvo formando todo este tiempo para poder hacer estas determinaciones, que tiene un proceso distinto a lo que se viene haciendo normalmente. Bien, María José, ¿y cuánto se demoraba antes el PCR en llegar a Merlo? Porque te acordás cuando empezamos, era primero al Malbrán, después, bueno, vos decías Mercedes y la ciudad. ¿Cuánto se demoraba la persona para tener su resultado? Claro, justamente, me voy a decir, es un punto muy importante, porque cuando arrancó la pandemia en marzo, nosotros mandábamos las muestras al Laboratorio de Salud Pública, del Laboratorio de Salud Pública iban al Malbrán. Esto generaba toda una demora. Bueno, se invirtió, feliz la noticia, cuando empezamos a procesar las muestras en el Laboratorio de Salud Pública. Entonces, bueno, nosotros a partir de ese momento siempre mandamos las muestras al Laboratorio de Salud Pública y teníamos demoras aproximadamente 72 horas como mínimo, ¿sí? O sea, que la persona, si bien permanecía aislada y demás, bueno, tenía que esperar ese periodo a obtener su resultado a través de la aplicación. Y a veces, muchas veces, en estos testeos de vigilancia, la gente está sintomática, se hace el hisopado por prevención y es positivo, y esa persona sigue circulando y genera más contagios. Y bueno, de esta manera, hoy en 24 horas podemos decir que ya vamos a tener los resultados nuestros. O sea, que la verdad que estamos muy, muy contentos. Bien, y ahí entra también el test rápido. Y bueno, nosotros ya estábamos haciendo antígenos. Antígenos es un procedimiento que se hace a las personas que presentan síntomas. Claro. Ese procedimiento se determina en pocas horas. En el término de una hora ya se tiene el resultado. Eso ya lo teníamos hace unos dos meses aproximadamente. Y aquellas personas que daban negativo no quiere decir que es negativo de COVID, sino que se enviaba las muestras para procesar en el laboratorio y ahí se terminaba de confirmar. María José, esta situación que vive Merlo, me refiero a esta buena situación, la verdad que más allá del avance a nivel tecnológico, también implica una reducción importante en el gasto público. Exacto. Vos pensá que para el envío de muestras se saca una movilidad diariamente a San Luis que lleva la muestra con personal también, o sea, con un recurso humano que también genera un costo y un desgaste, ¿sí? Y eso ya no va a pasar. O sea, nosotros no vamos a tener una capacidad de poder procesar hasta 140 muestras por día, que es más o menos lo que se hace diariamente. María José, esta inversión a la que hacías referencia, me refiero a los equipamientos, ¿va a tener esta posibilidad de analizar aquellos que estén con complicación asimiladas a las enfermedades que produce el dengue? ¿Específicamente en qué se va a trabajar? A ver, explique, definime bien la pregunta. Porque, a ver, se van a procesar muestras de COVID y de dengue. Las muestras de dengue, específicamente, ¿cuáles serán? ¿Si la persona contrajo o no el dengue? Exacto, es un mismo test que se realiza para ver si es positivo o no de la enfermedad. A las personas que presentan síntomas compatibles con dengue, se le hace ese procedimiento y de esta manera se confirma. Que esto antes también lo enviábamos a las muestras al Laboratorio de Salud Pública para confirmar. Perfecto. ¿Esto también será en 24 o 48 horas el resultado de las muestras? Exacto, porque tiene un procedimiento bastante similar, por eso es compatible el equipamiento con una determinación con la otra. Y también se pueden hacer otras determinaciones, digamos que lo importante de la adquisición es la cabina de bioseguridad tipo 2, que se utiliza para procesar de manera segura todo este tipo de muestras, ¿verdad? Bien. ¿Cómo está el comportamiento del Merlino, del vecino de allí, de las zonas aledañas, en cuanto a acercarse a hacer los testeos? Bueno, conocimos en algunos momentos las fiestas clandestinas que hubo allí en la Villa de Merlo, pero en general, ¿cómo está el Merlino en cuanto a acercarse a hacer testeos, en cuanto a su comportamiento en este aspecto? Y en este último periodo, en esta última semana, hemos notado un compromiso mayor, ¿verdad? O sea, han acudido mucho más a testearse. Las semanas anteriores eran muy bajos, había desde el momento de la fiesta, digamos en el último periodo de diciembre, había bajado muchísimo la cantidad de gente que se iba a testear. Y bueno, notamos también el aumento de casos después de los primeros días del año, que bueno, mucho tiene que ver con esto que mencionabas, que es las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y otros encuentros que se generaron, que bueno, eso nos da como resultado que los últimos casos positivos que hemos tenido acá en la localidad son de un rango etario de entre 20 y 40 años, ¿sí? Que si bien son un rango etario que no es de mayor riesgo, son aquellos que pueden llevar el virus al domicilio donde puede estar una persona de riesgo, que sabemos que son las personas que más se cuidan en este último periodo. Bien, María José, para el turista que está cerca de Merlo o está en Merlo, ¿en qué horario puede pasar y soparse? Mira, esto es un buen punto lo que vos mencionaste, Agustina, porque los hisopados son para cualquier persona, si seas de Merlo o seas de otra provincia, o sea, no necesariamente tenés que estar de la localidad para venir a hisoparte. Y esto también para nosotros es importante, de hecho hemos visto en los últimos reportes casos importados, digamos, que han dado positivo. Así que nosotros invitamos, tenemos varios puntos, uno es el hospital, que es en forma permanente, de lunes a lunes, de 8 a 18 horas. Después estamos en la Galería del Sol, que es en la Avenida del Sol, es un punto bien turístico, que estamos de 19 a 22 horas, de lunes a jueves. Y en la Plaza de Merlo, en la Plaza Sobremonte, en el trailer sanitario, todos los días, de lunes a sábado, de 9 a 12 horas. Perfecto. María José, muchas gracias, hasta la próxima, un placer. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias. La directora administrativa del Hospital de la Villa de Merlo, haciendo referencia a este equipamiento que ha llegado a aquella localidad, a aquella ciudad, que bueno, que va a mejorar sin lugar a dudas la calidad de vida de todos los vecinos de la Villa de Merlo y zonas aledañas. 9 de la mañana, 6 minutos, momento de noticias y seguimos. Alza tu rostro al sol y nunca verás la sombra.